Bienvenidos a su programa Ventana Educativa. Este espacio es patrocinado por la Biblioteca de la Universidad Pedagógica de San Pedro Sula. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos sean todos a este su programa Ventana Educativa, en donde hoy tenemos la presencia de nuestros grandes expertos acerca de lo que es comunicación oral. Como primer invitado tenemos a nuestra experta Yendi López, tenemos a nuestra otra experta, Merian Meléndez, y tenemos a nuestra última experta, Judit Enríquez, y su servidora Ada Rivera. El día de hoy vamos a hablarles acerca de la comunicación oral. ¿Qué es comunicación oral? La comunicación oral es una de las dos formas tradicionales de expresión con que encuentra el ser humano y se distingue de la comunicación escrita en varios elementos fundamentales, como la presencia de los interlocutores involucrados o la duración del acto comunicativo en el tiempo. Su desarrollo está en la interacción de uno a uno o en la exposición hacia públicos específicos, como en discursos, sermones y demás. En la actualidad, las personas mantienen tal contacto ya sea de manera presencial o a través de los medios de comunicación. Ahora los dejo con mi compañera Yendi López, quien les hablará un poco más acerca de este buen tema. Bueno, estaremos abordando los temas acerca de las desventajas. Existen tres desventajas, las cuales son. Los contenidos de la comunicación oral son inestables. Este tipo de comunicaciones son difíciles de mantener en el tiempo por su fugacidad. Los contenidos tienen validez solo durante la interacción emisor-receptor. Al finalizar, los contenidos ya no tienen validez. Segundo, no son recomendables en cuestiones comerciales y legales. En estos casos, se necesita que el mensaje mantenga su vigencia en el tiempo, condición que no garantiza la comunicación oral. Y para finalizar, pueden aparecer malentendidos durante la comunicación oral. Esto es debido a que es menos detallada que otros tipos de comunicación. Los dejo con mi otra compañera que les va a hablar acerca de las ventajas. Hola. Pues la comunicación oral es interpersonal. Por esta razón, el nivel de comprensión como la transferencia son altos. Se caracteriza por tener una retroalimentación rápida y espontánea. En consecuencia, se puede tomar en decisiones rápidas. No existe la rigidez. Esto permite una mayor flexibilidad en la toma de decisiones. Estas decisiones pueden cambiar a lo largo del intercambio de información. La comunicación oral es efectiva en la resolución de problemas repentinos. Entonces, le pasaré a mi compañera, a la experta, Judit Enríquez. Bien, buenas. Yo voy a hablar acerca de los tipos de comunicación oral. Ok. Nos encontramos con la comunicación oral planificada y la comunicación oral espontánea. Ok, vamos a hablar acerca de lo que es la comunicación oral planificada. Es aquella que responde a una planificación previamente delineada en dicha planificación. Se incluyen temas o estructuras prediseñadas, pautas y todo recurso que ayuda a mantener la comunicación dentro de ciertos niveles. En este tipo de comunicación se puede encontrar, por un lado, las planificadas direccionales, que son aquellas que tienen un solo emisor y dirigiéndose a una audiencia. Dentro de esta clase se encuentran las conferencias, los discursos y las clases magistrales y entre otras. La comunicación oral espontánea es informal. Por excelencia, la expresión representativa de este tipo de comunicación es la conversación. Es una herramienta de intercambio de información sobre situaciones cotidianas de la vida real. Es personal y a través de ella se comparten situaciones, sentimientos y puntos de vista. En esta conversación se entablan la existencia de un plan rígido, previamente establecido para guiarla. Se necesita solo un poco de coherencia en los contenidos compartidos y un contexto favorable para su comprensión. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero hayan disfrutado de nuestro programa. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.